...de enfrentar nada más y nada menos que... ...versus... ...LOS COMBATIENTES MÁS MALCRIADITOS ¿A adivinen qué? Ellas y ellos sí pueden hacer trampa contra los más malcriados No, van a bailar Cali Eso dijo Yo quiero hacer una petición Ya que yo no he entrevistado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando lo escuchamos hoy, algo pasa con el micrófono. ¿Qué dices? Sí, 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 no. Sí. Vamos, Lunita. ¡Lúcete! Eso. Uy, oiga, ¿no? Oiga, Lina. Lina, canta. Que de mí ya te olvidaste. Que de tu mente borraste. Oiga, qué malo. No, no. Oiga, tiene puro pelo natural. Así es. A ver, creo que son distinciones. Vela, 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 con baile y todo. Vamos. Vela, vela. Dices que de mí ya te olvidaste. Y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía... Piensas que yo me quedé... Seré tranquila. Y los tengo haciendo fila. Mientras que tú intentas dar... ¡Pum, pum, pum! ¡Punto! Para las mujeres. Producción, yo creo que por interpretación, por movimiento, por... Él debería llevarse dos puntos. Dos puntos. Muy bien. Por favor. Ya sabes que con Lina el reggaetón está seguro. Muy bien. No, no, no. No, basta. ¿Qué pasó? Esto no puede volver a pasar. ¿Por qué? Vi a Raiza atravesándose en todo el mundo. Nadie la vio. Solamente tú estás imaginando cosas hoy. No sé qué pasó. No puedo. No sé qué pasó. Usted es como una gente que imagina cosas que no estoy. No sé. Necesito que para este juego venga también un integrante especial. ¿Quién? Huevo Man. Huevo Man. Ah. Acérquese, Huevo Man, por favor. Acérquese. O sea, vas a comparar la fuerza de Huevo Man con la fuerza de Raiza. Y si siguen haciendo trampa, le digo a Don Caise, que está aquí atrás en el público, que se ponga la camiseta. Yo te saco a Margaret, pues. Un Huevo Man tiene que sacar a uno, porque no puede ser cuatro. Raiza cuenta como dos. Raiza cuenta como... No. Muy bien. Y usted no reclame que después le digo cuántas cuentan. Vamos. Pero no diga nada. Lunita. Vamos. Trampa, eliminado. Este, chicos, chicos, esto no es rompecabezas. No me estés desbaratando el piso. Bien, bien. Vamos. Preparados. Cuando digamos, lunita. Lúcete. Son muchos años que pasaron sin decirte que. No, 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 no. Hizo trampa. Trapa. Son muchos años que pasaron sin decirte que. Ya, a ver. Tampadera, como vienes de Europa, andas madera. Son muchos años que pasaron sin decirte que quiero. A ver. Y en verdad te quiero. Y no encuentro forma de desandar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero eso. Y por eso. No, está mal. Está mal. No. No. No, no, no. Raisa. A ver pues Raisa. No, Raisa entró primero. Raisa entró. Raisa entró primero. Raisa. 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 Raisa entró. Raisa. No. No importa, chicas. Venga, Raisa, Raisa. Es Raisa. Es Raisa. Huevo mal, llévatelas, llévatelas, llévatelas. Llévatelas, llévatelas. Llévatelas. Vamos. Vamos. Muchos años que pasaron sin decirte que. Y por ella te unguero. Es por eso que el amor y me lo sacó. Zafas, zafas, zafas. Raisa, Raisa, Raisa. Cuidado, cuidado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lulita, ¿qué pasó? Espera. Ey, ey. Vamos. Lulita. Lúcete. Vamos. Ey, ey, ey. Pero la tarde. No. Ey, ey. No te pongas bruto. Basta. No te pongas bruto. Lulita. Pero no ha puesto canción. Ya he hecho la canción. Chica, todas para atrás. Lulita. Lúcete. Ey. Descalificado por andarse adelantando. Uy, uy. No. Yo no sé si tú me quieres. Pero a mí me va y me viene. Porque yo te quiero. Chica, chica, chica. Pasa. Mariana. Entró Fercho primero. A ver. Primero Fercho. Igual Fercho no se sabe. Muy bien. Entró Fercho primero. Entró. Ey, ey. ¿Qué pasa? Venga para acá. No, no, no. A ver. Lulita, póngala, por favor. Fabiana no está jugando. Salga, por favor. Fabiana no está jugando. Paulina. Yo quiero decir algo. Allá atrás está desarmando y no solamente el rompecabeza. Paulina. Paulina entró primero. A ver. Paulina. Paulina. Muy bien. Silencio, por favor. A ver qué pasa aquí. Están como alborotadas. Cuidado, hubo una eliminación sorpresa hoy día. Y se van toditas para su casa otra vez. Igual no pasa, no pasa igual. Percho. Hola, Percho. No, no. Y luego entró Nicole. No, Nicole entró, Nicole. No, Paulina. Veamos. Esos somos nosotros en tiempo real. Hola, mamá. Muy bien, Percho. Chicas, déjenlo cantar si no anulamos su punto. Vamos a hablar, Luneto. Vamos. Yo no sé si tú me quieres, pero en verdad me duele, porque yo te quiero para mí solita. No te quiero sonar intensa, pero dime si te cuesta, porque yo te quiero para mí solita. Te quiero para mí solita. Uno a uno. ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Los modicos con la mano arriba. Punto. Y listo. Punto y punto. Trampa. Uno a uno. Uno a uno. Vamos al desempeño. Vamos al desempeño. Último tema musical. Vamos a desempeño. Muy bien. Chicos y chicas. Silencio. A ver, a ver, a ver, tú has venido, ya sabes, con la brotada ya de España. A ver, diga, compórtate, 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 tú no eres así cuando te conocía. Ahora que eres Raisa Fitch, no crees en nadie. Muy bien. Muy bien. Esto es así. No, es que es así. A mí me parece que está haciendo el trabajo excelente. No, no, que es trabajo excelente, nada. Y la que se mete, ya sabes. ¡Lunita! Para atrás, las que no juegan. Fabiana. Fabiana y yo. Mira, ahí hay muchos hombres, no es un gusto. Sí, pero Raisa es como... ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Ey, ey! Solo, solito en la habitación, busca que buscada en mi calor. ¡Salió adelantado Fercho! ¡Oh, no! A ver. Uy, esta ya se sabe, pues, todo. Otra. ¡No, esa, esa! Otra canción, otro tema. Queda eliminado. ¡No, no! ¡Fercho se me ha adelantado! ¡Cantese, cantese, cantese, cantese! A ver. Otra canción. A ver. ¡No! Dale. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, chicos! Otra canción. ¡Otra! O sea, tiene que ir para allá y vuelve. ¡Regresa, regresa! ¡Regresa, otra vez, otra vez! ¡Vamos! Oye, me han alborotado todo aquí, me han botado las máscaras, pelos, para lo que he quedado yo, para recoger cosas aquí. Bueno. ¡Preparados! Agáchate, pues, recoge. ¡Preparados, cuando digamos, Lunita, lúcete! ¡Bercho, tiene que cantar! ¡Bercho! ¡Bercho fue el primero en pasar. ¡Hola, hola, hola! ¡A mí no pasa igual, dale, canta! ¡Canta! ¡Vamos! ¡El pedacito! ¡Hola! ¡Es para mí un placer conocerte! ¡No sé si andas sola! ¡Eh! ¡Ve para verte! ¡Tú me quedas con tu hola! ¡Aww! ¡Aww! ¡Pero ponle esos otros reggaetones rapiditos! ¡Puro reggaetón, puro reggaetón, puro reggaetón! ¡No, pero reggaetón lo que son! ¡Cuiqui, cuiqui, 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 cuiqui! Uno le pone medio reggaetón romántico. ¡Y esta prueba es un empate! ¡Los puntos se dividen! ¡Muy bien! ¡Primera prueba, pero hoy! ¡Párame la música! O sea, tampoco es tan drástico. ¡Hay que ponerle como... ¡Reparte, reparte, reparte! ¡Párame la música! ¡Esto recién comienza! ¡Este es el combate de hombres! ¡Pesú, mujeres! ¡Y después de un rato me tomo el tercer plato! ¡Porque su comida me fascina! ¡Es bien rica como en la latina! ¡Como en la cama, en la cocina! ¡Como en la sala, en la piscina! ¡En toda parte, ella me reparte! ¡Le duele a amarte, vea bastante! ¡En todas partes, ya de su parte! ¡Le duele a amarte, vea bastante! ¡Veo, veo, 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 bastante! ¡Veo, veo, 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 bastante! ¡En toda parte, ella me reparte!